Luchito Mori, Alandarío, Leonesi La última vez que yo la vi Dijo que no quería nada más de mí Ahora me ves, estoy aquí De rumba y fiesta con toditos mis amigos Trajeron chicas y alcohol, nenas de televisión Ahora bailamos bien pegado hasta que salga el sol Retumba duro el dembow, tu falda y mi pantalón Tus ojos dicen que la cama es solo para los dos Dime mamacita que tú quieres Tengo ese cigarro para darte mis poderes Vámonos esparra que yo sé que también quieres Dale deja el drama como de muchas mujeres Baila conmigo este reggaetón No tengo fortuna ni tampoco una mansión Como dice Arca tengo este flow cabrón Si no tienes problemas vamos a la habitación Porque sabes que te estás bien dura Y no me refiero solo a tu figura Para ese caballo tengo la montura Con tu movimiento me voy a la luna Porque sabes que tú estás bien dura Y no me refiero solo a tu figura Para ese caballo tengo la montura Con tu movimiento me voy a la luna Trajeron chicas y alcohol, nenas de televisión Ahora bailamos bien pegados hasta que salga el sol Retumba duro el dembow, tu falda y mi pantalón Tus ojos dicen que la cama es solo para los dos Vamos pa' la cama de una forma precisa Sabes que en tu vista este avión aterriza Me dieron la visa, tus ojos y tu sonrisa Para recorrerte comiendo de sin prisa No te desesperes que la noche aún acaba Este mal de amor lo olvidaremos en la cama Desde la madrugada hasta la mañana Y no toques tus ojos que ya estás desesperada Sabes lo que quieres, porque le detiene Con bajo pica el gol, ella nadie la detiene No sé qué detiene, ni cuánto es lo que bebe Pero que esta noche mediremos los poderes Sabes lo que quieres, porque le detiene Con bajo pica el gol, ella nadie la detiene No sé qué detiene, ni cuánto es lo que bebe Pero que esta noche mediremos los poderes La última vez que yo la vi Dijo que no quería nada más de mí Ahora me ves, estoy aquí De rumba y fiesta con toditos mis amigos Trajeron chicas y alcohol, nenas de televisión Ahora bailamos bien pegado hasta que salga el sol De rumba duro el dembow Bufalde en mi pantalón Tus ojos dicen que la cama es solo para los dos Ok, a pesar de los obstáculos Leonessi, Luchito Mori, Al Andarillo En la casa Leonessi, man Nessu Records Al Andarillo Leonessi Al Andarillo Luchito Mori 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 Luchito Mori